Oigan, les cuento que mi pelo siempre ha sido ondulado, no es chino Y hasta ahorita como que le estoy empezando a agarrar el cariño Porque pues no me tengo que peinar, ¿verdad? Y miren que poco oso me salió aquí Espero que con maquillaje lo pueda tapar ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Marzuko Y estoy súper feliz de poderles grabarles un nuevo video más Y el día de hoy chicos, como puedan haber visto en el título del video Hoy vamos a traer un nuevo maquillaje de nuestra queridísima Sakura Kinomoto Pero ahora de la serie de Curl Car Game Que el día de hoy chicos les traigo Pues básicamente un nuevo remake Porque últimamente he estado sacando videos chicos Que les estoy haciendo un remake a videos que ya había subido hace un año, hace unos meses Pero siento que he mejorado un poquito más en cuestión de las ediciones de videos, iluminación Y siento que al momento que saqué esos videos dije ¡No! Siento que los tengo que volver a regrabar y hacerles como honor se merecen estos trajes chicos Con su maquillaje de inspiración Y pues bueno, este cosplay chicos de la canción de Jewel Jewel, 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 no sé cómo se pronuncia Jewel, un yo es Jewel Miss Holly me dijo que la palabra esta se pronuncia como Jewel Jewelry Ya saben que Jewel es joya, Jewel Pero Jewelry es aún más complicado de pronunciar Significa joyería, alhaja, joya, Jewelry Algo así, espero que no te excepcione Miss Holly Pero como les estaba diciendo chicos Ahora les traigo esta versión que es un remake de la de Clear Cargen chicos Que realmente la primera versión pues ya no la van a poder encontrar aquí Pero pues bueno El día de hoy chicos pues me va a estar acompañando querido para este maquillaje Pero pues bueno, para ya no ser más larga esta introducción ¿Qué les parece si vemos el procedimiento? Para poder empezar yo me coloco una diadema Para que el cabello no me llegara a estornar Como pupilentes estoy usando estos Diamond Green Que son unos pupilentes verdes de la marca Magic Color Voy a estar atascando mi rostro con agua de rosas de la marca Sensacen Voy a dar una ligera capa y dejamos que se seque Como primer voy a estar usando este de la marca Bisú Y le voy a aplicar en aquellas zonas donde te llegara a tener los poros abiertos En mi caso viene siendo la zona de mis mejillas Para las cejas voy a estar usando esta sombra que es el 06 comino de Bisú Y voy a estar apoyándome para poder rellenar mis cejas Y después con un cepillito me voy a apoyar para poderlos difuminar Si llegamos a tener alguna imperfección voy a estar usando esta base de la marca Beauty Creation Que voy a estar usando como corrector Y lo voy a estar aplicando alrededor de mi ceja Y después con una esponjita me voy a apoyar para poderlo difuminar Aquí yo estoy agregando un poquito en mi párpado móvil para no desperdiciar tanto producto También pueden agregar en la zona de nuestras ojeras De la marca Wet n Wild voy a estar usando de 14 Palin Esta sombra clarita que vemos a continuación Y lo voy a estar usando como sombra base Y lo voy a estar aplicando en todo lo que viene siendo mi párpado móvil Recuerden hacer movimientos circulares Después de la marca Bisú voy a estar usando el 17 Pétalo Que es un blush Y lo voy a estar aplicando únicamente por encima de mi cuenca de mi ojo Haciendo movimientos circulares para poder difuminar Como es una sombra muy clarita yo les recomiendo que den dos capas para que resalte Y después del cuarteto número 38 Voy a estar usando esta sombrita que es un moradito un poquito intenso Y al igualmente lo voy a estar aplicando en mi cuenca de mi ojo para darle un poquito más intensidad A la sombra rosita que habíamos aplicado anteriormente De la paleta Wet n Wild ahora vamos a estar usando esta sombra que es un tono fuchsia Y únicamente la vamos a estar aplicando en la UV externa de nuestro párpado Y vamos a estarlo aplicando con movimientos circulares para poder después difuminar Como iluminador voy a estar usando 03 Géminis de Bisú Y lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil En donde no habíamos aplicado ninguna sombra chicos Después también lo vamos a estar aplicando en la zona de mi lagrimal y en el arco de mi ceja Regresamos nuevamente a la paleta de 14 Palette Y ahora vamos a estar usando esta sombra que es un tono aqua Y la vamos a estar aplicando con mucho cuidado en la línea inferior de mis pestañas Para que después no nos lleguemos a picar Como es una sombra muy clarita yo les recomiendo que den dos capas para que resalte Y por último vamos a estar usando después esta sombrita que les marco a continuación Que es como un celestito azulito Y esto igualmente la vamos a estar aplicando en la línea inferior de mis pestañas Pero únicamente en la zona de la esquinita como vemos a continuación Aquí tengan mucho cuidado de no picarse Vamos a estar usando un delineador Estoy usando este de la marca Bisú que es el delineador Black Y esto como siempre voy a estar empezando en la zona de en medio Continúo en la zona de mi lagrimal Y continúo terminando con una colita de gato Clásica, normal, nada exagerado De la marca I'm Natural voy a estar usando estos brillitos plateados Y esto los voy a estar aplicando únicamente en la zona de mi lagrimal Para nuestras pestañas voy a estar usando de la marca Prosa el Maxi Volumen Y esto lo voy a aplicar en mis pestañas superiores como las pestañas inferiores Como pestañas estoy usando estos de la marca Miniso que son las G104 Recuerden hacer primeramente este movimiento para aplicarlas más fácil Y con ayuda de un pegamento en tono oscuro de la marca Duo Vamos a estarlas aplicando Primeramente yo empiezo en la zona externa Y después con unas pincitas me apoyo para poderlas aplicarlas en la zona interna con mucho cuidado Y después las podemos acomodar Terminamos con nuestros ojos, vámonos con nuestro rostro Para borrar imperfecciones voy a estar usando esta base de la marca Beauty Creation Yo lo voy a estar usando como un corrector, lo voy a aplicar en la zona de mi bigote, barbilla, ojeras, uno que otro granito Y después con una esponjita me voy a apoyar para poderlo difuminarlo muy bien Como base voy a estar usando de la marca L'Oreal el 20 Ivory Y esto lo voy a estar aplicando a puntitos con apoyo de una brochita Y después con la misma esponjita voy a apoyarme para poderlo difuminar muy bien Voy a sellar mi maquillaje con el polvo 01 translúcido de Bisú Que es un polvo compacto, lo voy a estar aplicando en todo mi rostro No olviden la zona de nuestro cuello también Como contour estoy usando el 05 cisne de Bisú chicos Ya que primeramente voy a estar empezando a aplicarlo en la zona de mis pómulos Voy a subir a la 100 Después voy a estar ocultando la zona de mi papada En la zona de mi frente voy a estar empezando a difuminar de abajo hacia arriba Y en la zona de mi nariz chicos pues vamos a evitar la zona del medio Como blush voy a regresarme nuevamente al pétalo 17 de Bisú chicos Y esto con movimientos circulares voy a estar aplicando en la zona de mis mejillas Y también en la zona de mi nariz Como vemos esos movimientos son muy importantes Como iluminador voy a estar usando de la marca Bisú el 03 Géminis Y esto voy a estar aplicándolo mucho 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 en la zona de mis pómulos Un poquito también en la punta de nuestra nariz Como polvo translúcido voy a estar usando este de la marca Acepoon chicos Y esto recuerden que es un polvo muy fino Y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro También en la zona de mi cuello Para mis labios voy a estar usando de la marca I'm Natural Este gloss transparente Y estos chicos los voy a estar aplicando en lo que viene siendo la zona de mis labios Porque después con apoyo de un gloss mate Estoy usando esta de la marca Maybelline que es el Dreamer Que es un gloss rosa Voy a estarlo combinando con ese gloss transparente Lo aplico primeramente así Y después con una brochita me apoyo para poderlo perfeccionar Voy a fijar mi maquillaje después con un fijador en líquido de la marca I'm Natural Voy a dar una ligera capa Dejo después que se seque Ya con esto le retiro la diadema Nos colocamos los accesorios, la peluca Y terminamos nuestro maquillaje ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, esto fue el resultado Espero que les haya super encantado como se vio este maquillaje Realmente chicos recuerden que este es un remake de un video que ya había sacado de la canción de Jorl De Sakura Cardcaptors Clear Cargen Realmente ya se ocupaba, por ejemplo, pues meterle un poquito más de producción Siento que ahora sí quedó como yo estaba esperando Como la primera versión que hice Que realmente al final no me convenció ancial por cierto Y dije, pues ahora sí, vamos a sacarle su versión como corresponde Pero bueno chicos, ya para no más ser largo de este video Yo me despido sin antes decirles que no olviden seguirme en mis redes sociales Que en Facebook me pueden encontrar como Marzuko En Instagram como Marzuko Cosplay Y aquí en YouTube no se los olvide de comentar Suscribirse Y encenden la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique que yo ya subí un nuevo videito También recuerden chicos que aquí abajito en la descripción Les voy a estar dejando el link directo De la sección de fotos de este cosplay Que lo podrán encontrar en mi página de Facebook Para que vayan, me comenten y me den un me en corazón Espero que les haya encantado este maquillaje chicos Y yo ya me despido sin antes decirles Que no dejen que nada ni nadie aparezca en la luz de su propia estrella Nos vemos en el siguiente video Bye bye Se ve que yo quiero Se ve que yo mientras estaba hablando Bye bye Subtitulado por Jnkoil